Personas de la tercera edad en Hialeah cantaron sus canciones favoritas durante la competencia anual de karaoke presentada por La Colonia Medical Center. La competencia se llevó a cabo en el Centro de Adultos Villa Aida donde las personas de todos los centros de adultos de Hialeah compitieron entre ellos para impresionar a los jueces con su talento musical. Desde clásicos de la música mexicana como Que te vaya bonito de Vicente Fernández hasta éxitos de los ochentas y noventas, el público disfrutó de una tarde llena de talentosas presentaciones musicales. Para la televisión de Hialeah, Verónica Fernández.